Con Fernando Londoño Hoyos Radio Red de RCN Grandes Audiencias En la Hora de la Verdad Al Oído Es la hora de lo mejor de la mañana Es la hora de sentarnos alrededor de una buena taza de café colombiano para discutir los problemas que enfrentaremos en el día para recordar lo que pasó el día de ayer para unirnos para estar juntos para estar unidos para estar orgullosos de lo que somos porque somos capaces de producir el mejor café del mundo el café que nos tomamos en esta mañana gracias a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y gracias al más de medio millón de colombianos que en las laderas andinas siembran, cosechan, preparan el mejor café del mundo con esa taza de café ya convertida en un producto maravilloso con unas condiciones excepcionales de tratamiento una buena taza de café con nombre propio con aroma propio porque así es el café de ahora no hay un café colombiano hay muchísimos cafés colombianos cuál de todos el mejor probémoslo con una buena taza de café vamos con al oído de mar bueno parece que además se le se le trabó otra vez la comunicación no señora que estamos al oído usted por donde quiere empezar esta conversación porque hay mucho tema usted me dirá hay mucho tema ministerio de la igualdad para qué sirve eso no sirve para nada no sirve sino para tranquilizar a la señora vicepresidente para ponerle un oficio que va a ser en desmedro del oficio de las demás instituciones que existen ministerio de la igualdad eso no significa nada ni eso sirve para nada pero ya fue aprobado en las comisiones y ahora está en las plenarias ¿qué le falta para hacer ¿es una reforma constitucional? no 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 esta es una ley ordinaria que cree el ministerio ah es ah es ley ordinaria sí ah entonces entonces ¿qué le hace falta? ¿uno o dos debates? le hacen falta dos debates en las plenarias de cámara y de senado porque este proyecto de ley venía con mensaje de urgencia de parte del gobierno de Gustavo Petro para poderle crear el ministerio de la igualdad que como bien usted lo señala doctor Fernando le quita funciones al departamento de prosperidad social que manejaba la doctora Susana Correa a la consejería para la discapacidad a la consejería presidencial para la niñez y adolescencia a la consejería presidencial para la juventud a la oficina para la atención de integración socioeconómica de la población migrante al comité interinstitucional para la erradicación del trabajo infantil entre otros cargos y obviamente principalmente le quita muchas de las funciones que ya traía la alta consejería para la equidad de la mujer que se manejó durante el gobierno del presidente Iván Duque entonces aquí lo que traen es una institución un nuevo ministerio para ajustar 19 ya casi alcanzamos a Venezuela y nos ponemos a tono con el socialismo de España con el ministerio de la igualdad y con el de Chile que también crearon el ministerio de la igualdad y pues yo no sé hasta qué punto el cuento de la igualdad les va a ser posible además dice doña Francia que que se tiene que volver el derecho a la igualdad costumbre no entiendo ya que ya le gusta la igualdad debiera el resto de las mujeres en Colombia ser vicepresidentes claro bueno recordemos que en nombre de la igualdad se acaba de cometer un atropello y una estupidez enorme al ex viceministro de Hacienda usted me dirá quién es a ver si lo recuerda que fue designado miembro de la junta directiva del banco de la república ni alumnaron la elección porque eso le correspondía a una mujer hágame Alberto Carrasquilla claro sí señor increíble Alex Minich Carrasquilla cuál igualdad es esa ahí no cuál igualdad es esa un hombre de las mejores condiciones un economista de los mejores que hay en el país un hombre conocedor a fondo de todo el sistema macroeconómico nacional no puede ser miembro de la junta del banco de la república porque no es mujer esa bestialidad no se le ocurre sino a los magistrados de las cortes en Colombia el ministerio de la igualdad bueno cómo es el cuento de Roy Barreras y que se va del congreso y que se va para dónde pues sorprenden las declaraciones de Roy Barreras que ya había dado una puntada y había dicho que él se retiraría del congreso de la república nunca se dijo cuándo no se sabía exactamente o no teníamos idea de cuándo sería ese retiro ya lo ha ratificado le ha dicho se va al congreso a partir de julio del año 2023 que es cuando él termina su ejercicio de presidencia de presidencia del congreso de la república son 17 años que duró el senador vallecaucano Roy Barreras al frente del congreso de la república los bueno pero le falta mucho tiempo todavía es para julio eso está muy lejos usted cree que cambie de opinión puede cambiar de opinión mil veces pueden pasar mil cosas distintas eso no pero qué se dice para dónde se va o qué es lo que quiere hacer Roy Barreras dijeron que estaba enfermo no sí él no él está enfermo pues él lo ha dicho en las plenarias lo ha manifestado es más le hemos visto obviamente viene con 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 el tema del suero y esas cosas que se pueden ver a leguas que le están pasando hay que decir tiene mucha fortaleza porque en medio de su situación el hombre llega a las plenarias dirige el congreso de la república a pesar de de su situación otros presidentes sin haber estado enfermos poco iban a las plenarias pero claro él tiene la tarea encomendada por el presidente Petro de hacer realidad las reformas que quiere Petro para su gobierno durante estos cuatro años entonces lo que pues lo que se dice es que obviamente él tiene que descansar o apartarse para poder hacerle frente a al tema del cáncer que padece que él mismo dio a conocer otros dicen que él tiene ya planes en la vida diplomática que probablemente el presidente Petro le dé alguna embajada donde pueda ir a descansar de un buen retiro otros dicen que no que pronto lo que está haciendo es preparando su propia candidatura presidencial son como los tres aspectos o los tres asuntos para donde podría irse Roy Barreras va a preparar su campaña presidencial Dios nos libre bueno pero en fin en fin lo cierto pues es que no se sabe nada que eso es para julio eso es para largo plazo en materia política de noviembre a julio hay muchísimo tramo muchísimas reuniones del congreso y Roy Barreras ya verá que camino toma nosotros pues tenemos el ministerio de la igualdad tenemos que ya empezó a aplicarse en el caso de Alberto Carrasquilla nadie ha mencionado el tema apenas se dijo como noticia el nombramiento de Alberto Carrasquilla quedó anulado porque no es mujer eso es inaudito esa estupidez no se le ocurre sino a quienes practican la estupidez como sistema a los magistrados de ciertas cortes el nombramiento de Alberto Carrasquilla es nulo porque no es mujer vaya vaya pues bueno el código electoral ya no tiene mensaje de urgencia en eso dio su brazo a torcer el gobierno pero ahí está el código electoral que va finalmente que va a contener el código electoral y nos preguntamos van a poner a funcionar las maquinitas venezolanas ese es el tema van a montar ese sistema diabólico en Colombia donde el que gana es el que maneja el software claro que eso ya está pasando en Colombia ya está pasando en Colombia de eso tenemos las pruebas recuerden ustedes queridos oyentes los que nos siguieron el domingo de elecciones cuando a muy poco de terminar muy poco antes de terminar la elección le preguntábamos en la costa a nuestros representantes allá cómo iba la elección y nos decían con muy poca votación muy poca votación y nos daban la cifra exacta y de pronto terminan las elecciones y viene una luz de voz se los invitó se los inventó la registraduría del estado civil el señor Vega se los inventó a través de la maquinita la maquinita ya empezó a funcionar aquí de mar aquí han buscado todas las formas doctor Fernando para implementar el voto electrónico y todos los días avanzan en esa idea y este código que lo presenta el actual registrador Alexander Vega y frente a esto muchos políticos en el Congreso de la República han dicho venga pero primero que explique qué fue lo que pasó en las elecciones pasadas qué fue eso de que aparecieron más de 500 mil votos por un partido por el pacto histórico por un movimiento de partidos qué pasó por qué a ellos les aparecieron más de 500 mil votos quién explica ese artilugio eso es una cosa inexplicable realmente nadie supo nunca nadie supo el software el software el software eso fue un fraude grotesco como los fraudes que cometía Tivisa y Lucena en Venezuela aquí aprendieron a cometerlos y los cometen con las maquinitas que manejan los socios del señor Santos no se le olvide que aquí en el fondo de la escena hay un personaje que se llama Juan Manuel Santos que es el dueño de la registraduría del Estado Civil y que tiene una firma de sus amigos los amigos socios los bautistas que son los que manejan como les da la gana el sistema electoral aquí las empresas dueñas del sistema electoral digo dueñas porque son las que aparecen siempre en las licitaciones y ellos lo ganan todo porque además está hecho para que lo ganen no hay otra otra posibilidad son obviamente Indra obviamente Thomas Gregan Sons y las 11 o 12 mini empresas que aparecen allí en todo el proceso y la registraduría en Colombia se convirtió obviamente en un sistema de contratación para tercerizar todo el proceso electoral la registraduría no cumple la función de hacer ella obviamente ni imprime tarjetones ni arma los cubículos ni entrega lapiceros no, no, no todo es tercerizado todo lo contrata pero todo lo contrata pues con los amigos que sabemos de manera que ese es el tema si hiciera contrataciones limpias y contrataciones para el mejor postor pues uno no tendría queja pero como sabe para dónde van las cosas y mira hacia Juan Manuel Santos y ahí lo encuentra con sus amigos Bautista esperando que le lluevan del cielo los contratos Código Electoral doctor Fernando que no tiene mensaje de urgencia pero que vaya sorpresa y esto si es vaya sorpresa ayer terminando la tarde aparece publicado los textos de ponencia del Código Electoral y se cita para que esta mañana desde las 9 de la mañana la Comisión Primera de Senado arranque el debate sobre el particular se expresó el señor Humberto de la Calle ya vamos a escuchar a Caterin Juvinao que ha estado muy en contra del proceso voy a hablar además de dos personas que son Humberto de la Calle y Caterin Juvinao representante de la Cámara y senador él que no son ni uribistas ni de derechas son de hecho muy amigos y cercanos al bueno Caterin pertenece a la coalición de pacto histórico y Humberto de la Calle que pertenecía a Verde Oxígeno y que ha hecho ahora las veces de amigo y ha estado acompañando las iniciativas del gobierno Petro dijo Humberto de la Calle hace unos minutos hace unas horas a las 6 y 15 de la tarde presentaron la nueva ponencia al código electoral 377 artículos y citaron para discutirlo mañana no entendemos por qué tanto afán hay tiempo no vamos a permitir un debate atropellado eso dice Humberto de la Calle vamos a ver qué pasa con las mayorías en la Comisión Primera de Senado ahora esto es lo que ha dicho Caterin Juvenado quien no sé si ya explicó o no explicó suficientemente cuando ella dice que el código electoral pareciera para pagarle favores al señor registrador escuchemos qué fue lo que dijo Caterin en las últimas horas son casi las 9 de la noche y nosotros seguimos acá en el Congreso preparando los temas de mañana e increíblemente acaba de llegar la citación de Comisión Primera de Senado con el código electoral agendado yo realmente no puedo creer que a pesar de la polémica que a pesar de los cuestionamientos al código electoral que a pesar de los cuestionamientos al registrador Alex Vega un señor que produce tanta desconfianza que ni siquiera ha podido explicar el escándalo de las elecciones del Congreso de 2022 que aún a pesar de que el mismo gobierno y el presidente ya dieron aval para levantar el mensaje de urgencia para que esto se pueda debatir el otro año con calma y con todos los partidos aún así desde el Senado hayan puesto el proyecto mañana en Comisión Primera acaban de erradicar la ponencia son casi 400 artículos yo no entiendo los senadores así pasen derecho hoy la noche cómo van a estudiar un proyecto y cómo van a llegar mañana a las 9 de la mañana con la claridad de qué es lo que hay que debatir en ese proyecto de qué es lo que hay que modificar y de qué es lo que hay que ajustar yo sin mucho la señora Cater injubinado del tiempo no es suficiente para poder revisar los 322 artículos doctor Fernando que trae este código y puntos de alarma que debiera entender la ciudadanía primero un trámite un código electoral en momentos en que no se tiene claro cuál va a ser la reforma política que se apruebe en el Congreso de Colombia primero eso segundo que se está tramitando un código electoral cuando ya estamos en vigencia del calendario electoral de cara a las próximas elecciones de regionales alcaldes, gobernadores diputados, concejales ediles que este código electoral trae el voto electrónico las maquinitas que en Alemania sacaron del sistema porque se prestaban para el fraude las maquinitas que en Venezuela sirvieron para robarse todas las elecciones voto electrónico sin suficiente seguridad informática en una entidad que el día de las elecciones recuerde ustedes se cae la página cuántas veces nos hemos vivido que vamos a mirar resultados y la página está caída la gente no se puede inscribir la gente no puede acceder a saber su lugar de votación entonces aquí es donde quieren poner el voto electrónico donde pasan esas cosas y donde pues obviamente atacan las páginas los hackers que el otro punto rojo y muy peligroso que se le dé facultad al Consejo Nacional Electoral para que tenga el poder de ampliar o suspender la jornada electoral yo ese cuento solamente lo escuché en Venezuela donde cuando el partido de gobierno va perdiendo pues amplían la jornada electoral para que lleguen los votos que hagan falta o suspendan cuando ya es suficiente y puede estar ganando el partido de oposición al gobierno un código que trae un asunto sobre registro civil e identificación lo que rompe la unidad de materia con el resto del articulado que es mecánica del día de elecciones un código con errores en definiciones como identificación y autenticación donde pretenden equipararlas bueno un código lleno de cuestionamientos doctor Fernando que aquí revisamos y sacamos en claro estos puntos para que la gente lo entienda hacia donde nos llevan vamos a ver cómo va a ser esto hoy no hay plenaria seguramente van a ser de largo la comisión primera con toda seguridad bueno entonces eso es lo que está pasando y ese código electoral yo no sé para qué amplían el horario de las elecciones cuando hasta las 4 de la tarde cometen todas las irregularidades que quieran cometer yo les repito a las 2 de la tarde del día de las elecciones había votado poquísima gente en la costa atlántica entre las 2 y las 4 votó poquísima gente en la costa atlántica las urnas quedaron llenas de votos ¿quién nos produjo? el registrador a través de la maquinita el software ¿para qué necesitan ampliar la jornada? para nada la trampa la pueden cometer en las horas en las que estábamos trabajando bueno Demar el tema del secuestro el tema del secuestro en la JEP ese es un tema del que nos habló ahora el general Mendieta ese es un tema que no se analiza suficientemente las familias de los diputados del Valle la gente que fue sacada con engaños de la sede de la asamblea del Valle y que fue secuestrada y que fue mantenida en condiciones inhumanas durante tanto tiempo y después asesinados a quemarropa y a esa familia le dicen que no hay reparación ninguna porque los de las FARC no tienen un peso no son sino inmensamente ricos con el delito del narcotráfico pero no importa y además se les va a imponer una sanción puramente simbólica de 5 a 8 años de nada de nada de nada que tendrán que prestar servicios a la comunidad hágame el favor hágame el favor cualquier trabajo le presta un servicio a la comunidad los familiares de los diputados del Valle dicen nos hacemos a un lado un comunicado generalmente dieta se está haciendo también a un lado todos se están haciendo a un lado esto es una patraña esto es una patraña en nuestra nota editorial hablamos del delito de secuestro el más canalla el más miserable el más cobarde el más dañino de cuanto se puedan cometer pero no pasa nada lo llaman retención y así no pasa nada le conocimos un comunicado por parte de precisamente de los que representan a las víctimas de los diputados del Valle donde escribieron lo siguiente o expresan lo siguiente las víctimas nos sentimos desilusionadas por lo que decidimos hacernos a un lado en la JEP no vamos a encontrar justicia invitamos a todas las víctimas de Colombia que estén esperando justicia en la JEP a que no continúen prestándose para esta lamentable burla a sus derechos el pronunciamiento está recogido en un comunicado de prensa de la Fundación Defensa de Inocentes que representa ante la JEP a varias familias y a Sigifredo López el único diputado sobreviviente del secuestro y posterior asesinato por parte de los terroristas de las FARC y como usted lo dice la resolución de la JEP es un llaman ellos penas de 5 a 8 años de condena en las que van a hacer trabajo social y vaya a saber que es el trabajo social eso no lo han definido nulo un crimen nula pena sin el eje parece que eso no lo aprenden no lo aprenden no hay pena que no esté prevista antes en la Constitución y en la ley esas penas no existen señores magistrados de la JEP no existe la pena no pueden ustedes sugerir una pena inexistente no lo pueden hacer bueno que se está hablando del cambio en la presidencia de Ecopetrol Lemar ya no le gustó el doctor Bayona hay mucho ruido frente a lo que pasa en Ecopetrol se sabe que hay negocios que se están planteando con PDVSA y a los actuales y sobre todo al actual presidente no le suena mucho la flauta no le parece el asunto es lo que nos han comentado y esto es obviamente una posición que va en contra de la idea del gobierno de ayudar a Venezuela y darle la mano seguramente tendiendo lazos de negociación con PDVSA entonces pues vamos a ver si los nuevos miembros toman iniciativa y hacen algo frente a lo que tanto les incomoda o como debiera ser hombre dejan en independencia al doctor Bayón para que siga trabajando por Ecopetrol vaya uno Bayona sí 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 pero al fin que salen o no salen de él me quedé sin entender no le reconfirmo doctor Fernando Felipe Bayón Parto el presidente de Ecopetrol Bayón sí 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 entonces pues vamos a ver qué pasa si toman decisión si es verdad el ruido que van a tomar decisión frente al presidente digo frente al presidente Bayón o qué van a hacer con los negocios con PDVSA o si nos van a dar la noticia de que ya listo están programados y en ejecución los negocios con la estatal PDVSA eso nos lo va a decir quién quiénes son los que están en la conspiración los miembros de la junta directiva los accionistas el gobierno los nuevos miembros de la junta directiva los nuevos miembros recuerde donde la mayoría son afines al presidente Petro obviamente claro claro y donde tuvimos un presidente por un día Carlos Gustavo Cano claro un día un día estuvo de presidente y al terminar el día llamaron para decirle que ya no era presidente de la junta directiva de Ecopetrol bueno a ver qué es lo que van a hacer con la junta directiva de Ecopetrol qué cosa bueno el presidente Petro se fue para Egipto y a Francia eso no es gratis el presidente Petro vivió montado en ese avión para un lado y para el otro haciendo que nadie sabe qué estuvo haciendo en Egipto y en Francia hablando de la lucha contra el cambio climático y de rescatar a la Amazonía y hablando de la paz total a eso se dedicó pero como usted bien lo dice doctor Fernando no es un viaje gratuito es un viaje que pagamos los colombianos peso a peso viaje que se hizo en avión y que solamente en combustible costó 450 millones de pesos solamente en combustible y que en alojamiento y desplazamientos y demás gustos que se dieron rodea los 700 millones de pesos así por encima eso es lo que pagamos los colombianos ¿quién lo acompañó? a esos viajes a Egipto y a Francia estuvo en reuniones en reuniones muy importantes donde nadie lo escuchó nadie lo oyó nadie le para bolas a las prédicas de Petro cuando va a hablar en una reunión internacional la gente se va al recinto eso no lo dicen acá pero eso es visible ahora no nos pueden engañar porque lo vemos o no pues vamos vamos a ver doctor Fernando no vamos a ver no lo que hemos visto lo que hemos visto lo que hemos visto Petro habla y la gente se va del recinto lo dejan solo con sus amigos con los colombianos que llevó eso es lo que le pasó en la COP27 claro doctor Fernando estaba el presidente Petro haciendo uno cometiendo uno de esos discursos que él sabe hablando del cambio climático después de haberse montado un avión para haber llegado hasta allá después de no haber alquilado carros eléctricos o buses eléctricos y no haber andado en vehículos que se mueven con combustibles fósiles después de todo eso habló de lucha contra el cambio climático y los únicos que le acompañaban ahí juiciosos para que eso sí hay que decirlo hay que reconocérselos era su canciller Álvaro Leiva y su ministra de minas Irene Vélez y es muy juiciosos sentados escuchando al presidente Gustavo Petro porque el resto del auditorio se iba levantando bueno entonces Álvaro Leiva y la señora Irene Vélez lo acompañan obviamente el viaje de ellos también cuesta se alojan en los mejores hoteles y eso le cuesta un infierno de plata a los colombianos pero pues no vale la pena si fueran a hacer alguna cosa de valor alguna cosa significativa uno lo entendería pero van a nada van a hacer un montaje para que aquí en Colombia quedemos convencidos de que Gustavo Petro ha conmovido al mundo y que sus iniciativas sobre el cambio climático y sobre la paz total son iniciativas que conmueven a la opinión pública universal mentiras no lo oye nadie nadie le oye su discursito a Gustavo Petro el el ministro Leiva y la ministra Irene Vélez ¿no es así? así es así es doctor Fernando tal como lo dice pero lo importante es que él habla y habla del cambio climático y está muy esperanzado en que con Lula da Silva puedan hacer la siguiente COP en Colombia en la Amazonía o en la zona de frontera para enviarle un mensaje al mundo de que hay que cuidar la Amazonía ¿cuánta cosa dicen? ay Dios Ave María por Dios Ave María y ahora está buscando una reunión con todos los presidentes de América Latina obviamente con los presidentes comunistas con los presidentes de izquierda que van a hacer una reunión para tratar en ella el tema de la guerra contra las drogas o de la lucha contra las drogas que él dice que es tiempo perdido y esfuerzo perdido porque eso no sirvió para nada entonces como no sirvió para nada lo que hay que hacer es unirse a las drogas y autorizarlas en que va lo de la marihuana de mar la marihuana para adultos o la marihuana recreativa ojo cuidado nos van a llenar de marihuana y eso no es cualquier decir eso es una cosa de una gravedad extraordinaria ¿en qué va el proyecto en el Congreso? tres debates en Cámara de Representantes Comisión Primera Plenaria en Senado en Comisión Primera falta plenaria es un acto legislativo donde la constitución va a quedar consignado que se puede consumir marihuana en mayores de 18 años como si hubiera algo automático que impidiera que lo pudieran hacer los menores evidentemente eso no es así pero ellos están felices celebrando un gran logro porque creen que como perdimos la lucha contra las drogas la única forma de acabar con ellas ahora es consumiéndola es increíble el nivel de esta gente y obviamente hay muchos que aplauden la idea de que Colombia pase a ser un país donde se consume y se aproveche el negocio de lo que sería el narcotráfico pero vaya al narcotráfico porque el Estado lo va a comprar es que recuerde doctor Fernando que en el Congreso de la República ha habido ideas de ese tamaño la posibilidad de legalizar el narcotráfico para que esas rentas le queden al Estado evidentemente creo que el día que eso ocurra inmediatamente quedamos alejados del resto del planeta Tierra nos cierran la puerta el Estado el Estado narcotraficante pues es que tenemos un Estado narcotraficante eso es la verdad esa es la dolorosa verdad a la que nos tenemos que acostumbrar de mar esta mañana muy temprano cuando preparaba este programa vi una noticia que venía de Europa sobre una captura gigantesca que se hizo de una red de narcotráfico la red de narcotráfico más importante que había en Europa y que cayó en manos de las autoridades he pedido en vano que le den una miradita no señor en vano no en vano no doctor Fernando aquí le tengo de detalles sí porque no no estaba muy segura hasta ahora ha sido en vano pero cuéntenos qué pasó doctor Fernando 49 personas que hacían parte de un super cartel de droga fueron capturados en varios países seis de estas 49 personas fueron capturadas en Dubái según información de Europol la captura fue ayer estos serían como los jefes de esta super organización según información de la Guardia Civil Española que es la que se encarga aquí en España doctor Fernando de todos estos delitos que tienen que ver con el narcotráfico pues se trataría entonces de una super red que traía droga desde Panamá no hace sí les debo decir que no se hace mención a Colombia por ningún lado no sé exactamente de dónde venía la droga precisamente que sale de Panamá para que fuera distribuida en Europa y en Asia llegaba doctor Fernando la droga a Europa por los puertos de Rotterdam en Países Bajos y en Amberes en Bélgica y a partir de allí toda esta red entonces distribuía la droga por toda Europa ¿qué más ha dado? ¿qué más ha dicho la Guardia Civil Española? bueno que de estos seis jefes que fueron capturados en Dubái doctor Fernando pues uno de ellos es el panameño que era el que conectaba la droga que gestionaba la droga que salía de Panamá para que fuera distribuida entonces en todo el continente también hay extranjeros de espérenme le digo hay rusos hay también holandeses bueno hay una cantidad de personas capturadas y la red operaba doctor Fernando en España en Francia en Bélgica en Países Bajos en Dubái que era donde estaban los jefes también en Reino Unido bueno una super red 49 personas fueron capturadas como les digo no se hace mención y se incautaron las autoridades se incautaron de una cantidad importante de cocaína sí sí señor 30 toneladas de droga que fue la que tuvo entonces a esos a esos nada menos Cindy es la mayor incautación de droga que se ha producido en la historia 30 toneladas 30 toneladas ¿cuánto valen 30 toneladas a 150 dólares el gramo? ¿cuánto valen? entre más lejos 30 toneladas son 30 a ver hagamos la cuenta son 30 mil kilos ¿no es cierto? sí ¿cuántos gramos son? 30 mil multiplicado por mil ¿cuánto es? 300 mil 3 millones 30 millones de gramos 30 millones de gramos sí señor multiplíquelo por 150 o por 100 si quieres dejarlo bien barato recuerde que entre más lejos más no me da aquí toda sí es que él no me da la calculadora los ceros doctor Fernando me pone imagínese 9 ceros no me da 4.5 1 2 3 4 5 6 7 9 bueno multiplica pues las 30 toneladas reduzcan los gramos cada gramo por 100 o 150 dólares para que vean ustedes el tamaño de la organización a la que estamos enfrentados y que venía de Panamá Panamá no produce droga serán 45 mil millones de dólares es lo que le voy a pasar la cifra de Mar para ver si la lee mejor 45 mil millones de dólares muy poquito será que es mala cuenta qué tal eso qué tal eso por dios o 4 mil 500 millones de dólares lo que quiera usted 4 mil 500 45 mil millones de dólares 45 mil millones de dólares valía la droguita de las que se incautaron las autoridades en Europa por eso yo insistía tanto y no me paraban bolas por mucho que dice Cindy pues no me paraban bolas cómo le parece qué noticia qué noticia 49 capturados en muy distintos países la red de tráfico más importante 30 toneladas 30 toneladas Colombia produce mil al año o mil 400 o mil 500 1.400 toneladas métricas al año 1.400 toneladas métricas les quitaron 30 toneladas de una vez y 30 toneladas de una vez no valen sino 45 mil millones de dólares para que vean ustedes con quién nos estamos entendiendo bueno las rentas y contribuciones para fiscales la superintendencia de industria y comercio coljuegos y aerocivil qué pasa con aerocivil aerocivil nunca se había dicho nunca se habrá nada como como un centro de de delincuencia qué pasó con aerocivil quién sabe nunca nunca doctor fernando y esta es una situación que se presenta ahora en el gobierno del presidente gustavo petro y se debe conocer en los próximos días qué camino primero qué es qué va a ocurrir con las denuncias en contra de algunos funcionarios de la aerocivil donde inclusive se ha dicho que había gente que permitía el narcotráfico y precisamente hay una investigación alrededor de ello el ministro de transporte que es Guillermo Reyes quien se dice escuota del partido conservador ha dicho que ha estado en comunicación frente a lo que está ocurriendo dentro de la aerocivil con los sindicatos con los directivos de la entidad para saber qué viene con la con la institución aerocivil que no tiene director en propiedad en estos momentos como esas otras esas otras entidades que usted acaba de nombrar me dio la sensación de que estaban amenazando con paro me dio esa sensación por eso la reunión con los sindicatos de hecho lo que ha dicho el ministro Reyes es que se espera mañana analizar cuáles son los hallazgos sobre la presunta corrupción que según ellos se recogió durante los últimos cinco años en la entidad y se va a evaluar las denuncias que ha habido en contra de algunos funcionarios eso es lo que se sabe vamos a ver y vamos a conocer de fondo mañana el resultado de la investigación que está haciendo el ministro y su equipo bueno de modo que problemas en la aerocivil problemas con la carrera diplomática cuando usted decía ahora que el señor Roy Barreras estaría pensando en irse de embajador a alguna parte yo me pregunto y la carrera diplomática donde anda y para qué sirve entonces para qué carrera diplomática si se siguen proveyendo los cargos le da la gana proveerlos al ministro el señor Álvaro Leyva indica con el dedo alguna cosa y ya quedó resuelto el problema y 20 años de carrera diplomática o el tiempo que sea quedan valiendo nada lo importante es darle puestos a los amigos del gobierno así es así es y ya vamos a escuchar al presidente Petro cuando hablaba de la importancia de la carrera diplomática para los que están en la carrera y no para los amigos de los políticos antes de eso informar doctor Fernando que el ministro de transporte respecto al tema de aerocivil negó que hubiera hechos que tengan que ver con narcotráfico que todo ese tema de investigación por parte de la fiscalía quedará sus resultados para saber si es cierto o no lo que se ha ventilado en algunos medios de comunicación y a eso nos atenemos y respecto a lo que ocurre con la carrera diplomática esto era lo que decía el presidente Gustavo Petro antes de llegar a la presidencia el entonces nos proponemos por tanto que nuestro equipo diplomático funcionarios en consulados y embajadas sea mucho más profesional y capaz de lo que es hoy todos sabemos que la diplomacia colombiana falla que es incompetente que es incapaz guardadas siempre las excepciones y esa incapacidad se puede llenar por unos equipos más profesionales el que quienes hayan estudiado quienes estén en la carrera diplomática quienes hayan acumulado saberes específicos alrededor de las relaciones internacionales y las relaciones diplomáticas puedan acceder a los cargos y las funciones públicas en consulados y embajadas de Colombia y no simplemente como ocurre hoy los hijos de los presidentes de los amigos y las amigas de la clase política colombiana incluso muchos incursos en corrupción y que llegan entonces el nombramiento del doctor benedetti quien está siendo investigado por la corte suprema de justicia o el del señor embajador de colombia de nicaragua león freddy muñoz quien es investigado por haberle encontrado en posesión de drogas en un aeropuerto en lo que es el de río negro o las investigaciones en contra del nuevo embajador ex senador ex gobernador de de nariño el señor romero en argentina estos que son que tipo de nombramiento son pero más allá estalló esta semana un comentario alrededor de el nombramiento del nuevo embajador de colombia ante méxico y lo que se sabe es que es un community manager que hizo parte de la de la de la vida política de gustavo petro de hace muchos años de hecho estuvo al frente de la intento de revocatoria del mandato a enrique peñalosa y él tiene como único haber según nos cuentan desde varios puntos haber sido amigo del presidente petro haber trabajado en una unidad de trabajo con con gustavo bolívar y haber sido community manager pero se dice que no tiene carrera profesional que acredite su calidad para poder ser embajador de colombia ante méxico vaya cosa más curiosa entonces donde quedó la carrera diplomática donde quedó la carrera diplomática pues queridos amigos todo esto se los decíamos a ustedes gracias a la federación nacional de cafeteros de colombia gracias a los cafeteros de colombia que nos han permitido disfrutar de esta deliciosa taza de café mientras hablábamos con ustedes al oído al oído 8 de la mañana 2 minutos para estar bien informado minuto a minuto escuche la hora de la verdad somos la opinión en la radio manténgase informado con la hora de la verdad análisis opinión y entrevistas siga nuestra señal en la plataforma tuning con audio de alta calidad la hora de la verdad conduce fernando londoño ojo